Y la Asociación de Folcloristas de Arauca se encuentra en cuidados intensivos por las malas administraciones. No se pudo elegir junta directiva porque las dos planchas se encontraban inhabilitadas. La Asociación de Folcloristas de Arauca se encuentra en cuidados intensivos. El fin de semana no se pudo realizar la elección de junta directiva porque se encontraban inhabilitadas las dos planchas. La realidad es que se hizo un proceso de la nueva elección de la junta directiva pero teniendo en cuenta que se hizo una asamblea general el día 22 de junio para desarrollar esta actividad donde se nombró un presidente ad hoc, un secretario y tres garantes del Tribunal de Garantías para el proceso pero que teniendo en cuenta que ese comité era el que iba a velar por la transparencia y por la claridad que hubiera en el momento de hacer el votante o los socios votaran normalmente, tener esa claridad de que cada uno pudiera ejercer su voto normalmente. El socio de la Asociación Folclorista y secretario Adot manifestó que para las elecciones se presentaron dos planchas. Se presentaron dos planchas inscritas, la plancha número uno conformada por un aspirante como es Carlos Yustre y la plancha número dos conformada por Marina Gámez en la cual pues ya se tenía previsto para el día 14 de la semana pasada, el día domingo la cual no se desarrolló por motivos a un acta que inhabilitó a la plancha número uno. Bueno, esta acta fue hecha por el presidente ad hoc el día viernes 13, sobre las 5 de la tarde se dio a conocer esa acta en la cual yo no participé y tengo toda la garantía de que no la firmé porque no estaba de acuerdo con esa acta, lo cual inhabilita la plancha número uno sin tener conocimiento de los demás aspirantes de la plancha número dos que también podían ser inhabilitados porque la norma estatutaria lo rige. La Junta Directiva de la Asociación de Folcloristas no hace incumplir los respectivos estatutos. De todas maneras nunca se ha hecho cumplimiento de las normas de los estatutos porque ahí se dejan de pagar a veces cuotas moderadas, cuotas de admisión, a veces no asisten a la asamblea y esto hace que inhabilite al socio, pero es un cumplimiento, es un deber de las administraciones, de que cada Junta Directiva a través de su periodo de administración son los que hacen la base principal, son los que hacen la depuración de socios, son los que inhabilitan mediante la Asamblea General, son los que por medio de la Asamblea General hagan una resolución para que esas personas sean salidas de la asociación y publicarlas un mes antes para poder inhabilitar a una persona. No es así como se hizo mediante un acta hecha rápido, inhabilitar la plancha y lógicamente interceder en la elección de ese día que se debió haber hecho lógicamente con todos y quedar satisfechos el que quedó, quedó, y el que no, pues bueno, a seguir trabajando también mancomunadamente. Para el folclorista araucano, la persona que no se quede o gane con la plancha, tiene que seguir trabajando por la asociación. Es que si usted no queda como directivo, usted sigue siendo socio, sigue ayudando por los lados, por la orilla, pues claro que seguimos trabajando. También esta asociación tiene una cuenta pendiente con la DIAN y que se buscará sanear con la nueva Junta Directiva que sea electa.